Y este nos hace hablar de Corea del Norte, que esta vez realizaron ejercicios de ataque nuclear de largo alcance. Y esto mientras el dictador Kim Jong-un esta vez estaba dando sus palabras. Kim Jong-un estaba inspeccionando fábricas de construcción naval y municiones, según informaron los medios estatales. La agencia de noticias norcoreana KCNA dijo que el simulacro se llevó a cabo a primera hora del sábado. Y esto para advertir a los enemigos de que el país está preparando en caso de guerra nuclear. Mientras el régimen de Pyongyang prometió de nuevo reforzar la disuasión militar contra Estados Unidos y Corea del Sur. Los dos misiles de cruceros, portadores de cabezas nucleares simuladas, fueron disparados hacia el mar occidental de la península. Y volaron 1500 kilómetros a una altitud preestablecida de 150 metros. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur había dicho que un número no determinado de misiles crucero fue disparado hacia el Mar Amarillo. Y que estaba evaluando las características de estos misiles. En un comunicado por separado, Kim Jong-un visitó el complejo de maquinaria de Puk-jun. Que produce motores marinos y una importante fábrica de municiones para subrayar la importancia de fortalecer las fuerzas navales de Pyongyang. Así entonces, de tinza está la situación desde este sábado en Corea del Norte.